El viceministro de Trabajo y Prevención Social, Gabriel Aguilera, informó en conferencia de prensa que la Comisión Nacional del Salario Mínimo ya le entregó a la cartera de trabajo el informe de las propuestas sobre el incremento al salario mínimo. Mismo informe que ya está en manos del organismo ejecutivo a aprobar o desaprobar esta discusión. Tenemos la fecha límite hasta el 31 de diciembre y esperamos que el viernes próximo esté publicado el acuerdo gubernativo al respecto, dijo el viceministro. De la Comisión Nacional del Salario no sale ningún acuerdo, entonces por lo tanto no sale ninguna propuesta. Lógicamente dentro de la misma se encontraba la conclusión del sector empleador, para ellos ellos propusieron un 0% de aumento y del lado del sector trabajador se propuso 165 quetzales diarios, que es casi un 100% de aumento en el salario mínimo actual. Y nosotros como ministerio pues le trasladamos los insumos técnicos al señor presidente de la República y de momento pues hasta que no salga publicado no les podría dar. Aguilera recomendó esperar la decisión que vaya a tomar el presidente de la República, Jimmy Morales, respecto al aumento o no del salario mínimo. El Ejecutivo ya tiene en sus manos el informe con todas las propuestas técnicas de parte de varios sectores como empresarios, trabajadores, analistas y especialistas en temas económicos. En manos del presidente está, para Deseate mi informo, Noe Pérez. Gracias.